¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros en la ciudad de Pebojo vamos a tener dos representantes, uno del Estud, el Felicianito, Goraluc Marcial, y también nos estará representando Gorar Iñaki, perteneciente al Estud Doña Katy. Así que vamos a tener dos representantes, son 20 los ejemplares inscriptos que van a estar desarrollando en principio el día sábado la serie clasificatoria y el día domingo, en el caso de que clasifiquen, van a estar disputando la final de este Gran Premio Nacional de 3 años. Nosotros vamos a estar cubriéndolo con la transmisión número 25, de lo que va, perdón, de estos casi nueve años de campana, llegamos a la transmisión número 25, gracias a, bueno, a todos ustedes, ¿no? Los directivos de Radio Mágica que nos permiten poder realizarla y vamos a transmitir, en realidad vamos a transmitir el sorteo de las series y la tradicional entrega de mandiles, que también es un acto lindo y está bueno. Lo que pasa es que, ¿viste? Y considerando que este año en un ringan han organizado tipo una escena show, dejaron para lo último el sorteo. Así que lo van a estar sorteando aproximadamente entre las 12 y 30 y una de la mañana. No vamos a estar transmitiendo, pero sí, atentos a las redes sociales, a la página de Facebook, Campana de Largada, a la misma página de la radio, Radio Mágica Digital, Espacio Pehuajó, a mi Facebook personal, Saler Recalde, que ahí vamos a estar subiendo, ni bien nos estemos enterando toda la información de cómo quedarán conformadas las series para el día de mañana. Mañana sí estaremos transmitiendo, en vivo y en directo, a partir de las 15 horas. En el día de mañana lo único que vamos a transmitir son las series, o sea que la transmisión va a ser cortita, vamos a transmitir las dos carreras, vamos a arrancar un ratito antes, por supuesto, para presentar y demás, vamos a transmitir las dos series y hasta el domingo a la una de la tarde no volvemos. El día domingo sí, con un poco más completa la transmisión, vamos a estar seguramente recorriendo, tenemos varios corresponsales allá en Urlingam, pero también siempre aprovechamos a hacer notas locales, vamos a estar también con la palabra de nuestro presidente de Pehuajó para ver cómo va, tenemos que tener en cuenta que por factor climático se suspendió el aniversario de nuestra ciudad y ya hay una fecha estipulada, se dice que para julio que pasaron esta fecha aniversario y también hay novedades porque en el mes de junio, en este mes que estamos transitando y luego que finalice este gran premio nacional, va a haber una doble programación muy importante con visitas de todos los hipódromos, así que seguramente vamos a tener la palabra de Antonio Estrada en el día domingo, pero no me quiero ir del eje, recuerden todos que sábado a partir de las 15 horas las series clasificatorias, solamente las series, nos vamos a ir, después el día domingo vamos a venir temprano a la una de la tarde y vamos a así compartir todo un día de trote ya que no podemos ir a Urlingam. Nosotros acá nos sentimos igual, cuando se corre una carrera importante y no estamos presentes, cuando lo transmitimos nos sentimos un poquito que estamos ahí, así que lo vamos a disfrutar de todas maneras. Bueno, y ya hay mucha gente que está interesada y veíamos en las redes sociales que están esperando esa transmisión como pasa siempre. Pasa siempre, hoy por hoy, André, el factor económico influye muchísimo a la hora de viajar, ¿no? Más allá de que si corre tal o cual ejemplar, tiene toda una barra alrededor que lo sigue, pero se complica para viajar. Y también otro de los factores que yo noto mucho que influye es cuando los grandes premios nacionales tocan en la provincia de Buenos Aires, nuestra audiencia es cordobesa. Bien. Cuando los grandes premios, y pego agencia porque también tenemos, cuando los grandes premios nacionales tocan en Córdoba, en la provincia de Córdoba, la audiencia es de la provincia de Buenos Aires. Siempre nos pasó lo mismo, ya hay dos o tres cordobeses que estaban preguntando el link, a qué hora era y demás, así que vamos a estar transmitiendo. Sole, bueno, desde el sábado entonces ya empezando a palpitar lo que es una nueva fecha especial para los troteros que están ahí a la espera, como decíamos, una vez más y felicitaciones por anticipado una nueva transmisión. Ojalá que salga todo bien. Seguramente así será. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vuelva a su otra función, mientras tanto la esperamos, Soledad Recalde como conductora de Campana de Largada, hablando de lo que será este fin de semana la transmisión del Gran Premio Nacional de 3 años en el Hipódromo.